Me llamo Nuria Guevara y... Me llamo Nuria Guevara y yo... ¡Joder! ¡Otra vez! Amazon es una empresa que busca gente como tú, capaz, gente con ganas. Recomiendo a cualquier persona que le gusten los retos y las buenas experiencias que venga, porque para mí lo está haciendo cada día, es una experiencia nueva. Que formo parte de esta gran familia. Formidable. Vive la experiencia con Amazon.